Sí, ya estoy aquí con el vídeo de las narices del capítulo 3 de Marder Drones. ¡Hiergal, pero dijiste que solo lo sacaría si el vídeo llegaba a las 10.000 visitas! Y a día de hoy que subes este vídeo todavía no ha llegado a esa cifra. ¡Vamos a ver! ¡Pero vamos a ver! Encima os vais a quejar la madre que os remilparío. Por eso voy a hacer este vídeo porque ya estoy hasta los cojones. Bueno, primero que nada, antes de ver este vídeo te recomiendo ver los vídeos de los anteriores capítulos. ¡Hiergal, ¿por qué no haces un resumen explicando los capítulos anteriores? Mira, estáis muy quejitas, así que me voy a quejar yo. En mi vídeo del capítulo 2 mencioné el tema de la perseverancia, porque sí, es cierto que hay muchos de mis suscriptores, no todos obviamente, que han insistido durante meses o incluso ya años, porque yo personalmente no llevo la cuenta, a diferencia de aquellos que cuentan los días pidiéndome que haga vídeo sobre algo. Pero la cosa es que ya no es solo cuestión de perseverancia por conseguir mi atención, sino más bien porque ya es otro meme de mi canal. Porque sí, hay muchos memes en mi canal que van de ser más pesados que un tanque de plomo, más pesados que un portaviones de cemento, más pesados que un camión lleno de elefantes. En el nivel más bajo existen los pesadillos en plan graciosillos, que dicen primer comentario que, bueno, forman parte de YouTube y son eso, graciosillos. Yo de hecho de vez en cuando los troleo, jojojojo, y luego están los listillos. Y ojo, no está mal que añadan información, eso me parece bien. Pero cuando digo listillos, me refiero a los que tienen ese tonillo de pedantería extrema que le sacan la puntilla incluso a un chiste. Es decir, voy a contar un chiste como ejemplo, ¿vale? Este es uno que va a la carnicería y le dice al carnicero, señor, póngame un cuarto de pollo. Y el carnicero le dice, usted lo que quiere es una jaula. Pues ante este chiste, el listillo no puede controlar, no puede evitar aparecer y decir... Realmente ese concepto es erróneo porque una jaula no tiene las proporciones adecuadas para llamarse cuarto, pues en un cuarto debe haber mobiliario. ¿Entendéis a qué tipo de listillos me refiero? Pues esos son unos pesados. Y luego, por supuesto, aquí entrarían los que me piden vídeos de Marder Drones, que muchos realmente me lo piden no porque quieran ver el vídeo, sino porque ya es meme, vaya. Y en el escalón más alto están aquellos pesados de mi canal que todavía a día de hoy me siguen diciendo... Hola, Sans. Vídeos de Marder Drones de encima cuanto antes. Y así destruiré este meme. Como recordarán, Uzi y En se separaron porque ocurrió algo en el capítulo 2. ¡Ergadi, qué ocurrió! ¡Que te mires el vídeo del capítulo 2, socio! Y ya de paso informo que estos vídeos los estoy resumiendo y opinando sin tener en cuenta los capítulos posteriores. Así que no hagan spoiler, por favor. Mientras tanto, parece ser que se están produciendo extrañas desapariciones en el búnker donde viven los robots normalitos. Y es entonces cuando una robot está siendo acechada por la robot con el símbolo en el ojo del capítulo anterior. Que por lo visto deja a cero de vida a la robot que estaba huyendo porque resulta que ella es la que está produciendo las desapariciones. Supongo que ya no hay ningún misterio al respecto más allá de que parece que tiene a sus padres en la habitación o algo así. Volviendo a Uzi, como ya saben, ella ha vuelto a su aburrida vida de robot normalito. Y bueno, parece ser que hay un baile con el rollo ese de la reina del baile y no sé, es el típico cliché de los institutos de series o películas americanas en las que hay un ponche o algo así. Yo qué sé, yo he visto eso en los Simpsons, en Padre de Familia, en Carrie, etc. Pero bueno, la cosa es que se acerca el baile del instituto robot y obviamente como Uzi está en su etapa de... Pues como que no le interesa este tema, pero mientras tanto se percata de los casos de desaparición y quiere investigar al respecto. Pero su padre, que es un entrometido, se deshace de todas las cosas conspiranoicas de Uzi y le dice que vaya al baile. Para ello, la junta con las dos robots que aparecieron en el capítulo 2. Y una de ellas es la del símbolo del ojo. Uy, 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 no sé por qué, parece que esto no va a acabar bien. Digo, o sea, me llama mucho la atención como a veces quieren que el espectador sepa más que los personajes de la serie, ¿no? Porque ya sabemos que esta está loquita, pero Uzi no lo sabe todavía. Todavía. Lo cual no deja cabida para ningún tipo de inquietud o misterio más allá de a ver cuándo se dan de... En otro lugar, N está junto a V y este está rayado con eso de que se separó de Uzi y bla bla bla... Y este empieza a discutir con V acerca de su pasado, bla 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 bla... Pero volvemos a la habitación donde vive la loca del ojo y, ¡oh, sorpresa! Uzi dice, mmm, carteles de se busca en la papelera y esta iluminación roja, mmm, sospecheche... Volviendo con N y V, este intenta convencer a V de que le confiese si sabe algo, pero esta le corta la cabezota y se marcha para destruir a los robots normalitos. No se preocupen por N, mi gente. Por si no lo recuerdan, se regenera como lo es, ¿no? Pero bueno, volviendo a Uzi, esta procede a ponerse el cosplay de 2B de Nier Automata o algo así... Y, ¡oh, sorpresa! Sus sospechas fueron confirmadas. N despierta y decide ponerse la skin de Tuxedo. Eh, ¿lo pilláis? He hecho una referencia a Metal Gear Solid, ¿no? En fin. Cuando Uzi descubre el sangriento pastel, decide huir por una trampilla de ventilación, porque siempre hay una trampilla de ventilación por la que escapar, socio. Y durante su huida se encuentra con N y, a pesar de lo ocurrido en el episodio anterior, ambos hacen como si no hubiera pasado nada. Y, bueno, ¿te apetece batalla épica con robots H-Chinos otra vez? N al toque, mi rey. Es entonces cuando comienza el baile cliché de instituto y una de las robots malas se sube al escenario y aparece V, dispuesta a hacer tremendo combo destructor. Pero esta le dice que ella es la reina del baile y V está en plan de, bueno, ok. Y la robot del ojo está a punto de destruir a V, pero... ¡Tatachan, tachan! Aparecen Uzi y N. Insertar escena de pelea con un inciso de baile entre Uzi y N, que como que para nada están alimentando el shippeo. Para nada, para nada. Y finalmente V se encarga de la robot mala del ojo con poderes, aunque no está a cero de vida. Entonces Uzi, N y V deciden investigar la habitación y descubren que, ¡oh sorpresa! La robot mala del ojo era la que estaba detrás de las desapariciones. Algo que el espectador ya sabía desde el principio del capítulo, Julio. Allí descubren las carcasas en stand-by de los padres de la robot mala del ojo, que inesperadamente se teletransporta y ataca por sorpresa a Uzi. ¡Pero! Recuerden que Uzi también tiene el ojo sharingan albóndigas robótico. Ante esto, la robot mala del ojo escapa. Mientras fuera del búnker, caen unas nuevas cápsulas de las que sale un extraño Marder Drone con espada llamada Tessa. Y sin que nos lo esperemos, Jota también aparece. Y ya está. Fin del capítulo 3. Paso a la conclusión. A ver, mi principal problema con este capítulo es que es demasiado predecible. Es decir, que ya desde el principio me digan quién es la de las desapariciones es como, bueno, ¿cuál es el punto de interés de la serie? Eh, Ergan, lo que pasa es que en los siguientes capítulos... ¡Que no hagas spoiler motivado! Hablando del punto de interés. Sí, la animación sigue manteniendo una calidad considerable. Pero parece como que repiten la narrativa, ¿no? Es decir, algo raro ocurre, momento de conversación y conciliación, escenas de acción y al final te presentan algo para convertirlo en un clickhanger. Aunque es verdad que como novedad, en este capítulo Ana ha añadido el tema de alimentar shipeos. Aunque es cierto que se siente algo forzado porque N y Uzi se ponen a bailar durante una pelea, es como... Ok, me lo como con papas. Pero bueno, personalmente este capítulo no me ha parecido tan interesante. Es cierto que tengo curiosidad por el personaje de Tessa y cómo diablos ha aparecido a IJ. Aunque también te digo, este capítulo me ha parecido bastante predecible. Porque, ¡oh, sorpresa! Uzi y N volvieron a ser amigos. Y, ¡oh, sorpresa! Pues a la robot mala del ojo era mala. O, 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 o no. Bueno, ya veremos. Y bueno, eso sería todo de momento. La pregunta es... ¿Qué opinas tú? No dudes en escribirlo en los comentarios. No. No, 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 no. Deja de escribir. No pongas para cuándo el capítulo cua... Y ahora... Senadores Cósmicos. No, no, no. Y bueno ya está, y si quieres apoyar a este canal hazte miembro cósmico o con los SuperZenx, muchas gracias y hasta luego.